¡Hey! ¿Cómo estás? Me llamo Chris Urzúa, soy fundador de Mindset & Skills Academy y de Selling Through Service y en este video te voy a compartir las tres estrategias de ventas más sencillas y eficientes que puedes aplicar hoy mismo para hacer mucho más dinero. Pero antes, quiero que sepas de una forma bien importante, ¿cuál es el elemento más básico para que una estrategia funcione? Si tú tienes una estrategia nueva, necesitas implementarla como campeón. ¿A qué me refiero con esto? Yo te puedo dar 10.000 estrategias aquí, pero si tú no tienes de verdad el compromiso interno de enfrentarte con los retos, que va a traer una estrategia nueva, porque no necesariamente vas a estar acostumbrado a hacer estas cosas. Igual le tiene que ver con internet, igual le tiene que ver con vender más, igual le tiene que ver con salir de tu zona de confort. Si no estás acostumbrado a eso, va a haber resistencia en el camino. Y quiero que sepas desde ahorita que la única forma de vencer esa resistencia es creer en ti y seguir tomando acción. Y de verdad, aplicar estas tres estrategias que te voy a dar, porque están 100% comprobadas. Tan fácil como eso. Tomas acción, vendes. No tomas acción, no vendes. Entonces, arranquemos con la primera estrategia. La primera estrategia de ventas que te voy a dar ahorita es encontrar esa diferencia que te va a hacer a ti, a tu producto o a tu servicio único. ¿Por qué es tan importante esta estrategia? Porque hoy por hoy ya no vivimos en ese planeta donde vivían nuestros abuelos, donde si yo tengo un buen producto, la gente va a llegar a mí. Oímos mucho esto, en especial en los negocios tradicionales, en restaurantes, en simplemente tiendas locales, incluso en los negocios digitales. La gente dice, oye, si tu producto es bueno, la gente va a llegar. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque hoy vivimos totalmente bombardeados de ruido y bombardeados de estímulos. Está comprobado, de hecho, que más de 5 mil estímulos diarios nos intentan vender algo. Si tú vives en una ciudad como Nueva York o como Londres, súbele ese número porque son muchos más. Entonces, nuestra mente, si pusiera atención a todo esto, se volvería loca. Se volvería sumamente loca. No podríamos concentrarnos. ¿Y cómo vamos a usar eso a nuestro beneficio? Es identificando una diferencia que haga nuestro producto increíble. Te voy a dar un ejemplo. Si tú eres dueño de una veterinaria y de repente tienes una veterinaria que vende comida de perros y de pericos, pues antes, hace 30 años, podrías haber hecho publicidad. Dijeras, oye, ven a la veterinaria donde tenemos comida para todos los animales. Y alguien la vería y decía, bueno, pues igual y tienen comida de pericos también, aunque no lo dijeron. Hoy por hoy, necesitas encontrar nichos y diferenciarte de una forma donde conectes emocionalmente con tu cliente ideal. No intentes de verdad conectar con todo el mercado. No digas estas cosas de mi mercado, son todos los seres humanos vivos entre 20 y 70. Porque aunque todos podrían usar tu producto, no todos van a estar listos con la tarjeta afuera para comprar. Y regresando al ejemplo de la veterinaria. ¿Qué pasaría si hoy por hoy tú haces un anuncio que diga, ven a mi veterinaria, tenemos comida para perico australiano de la más alta calidad? En realidad, vas a conectar con esa persona que es tu cliente ideal, diciendo, no sé, teóricamente que hicieras mucho dinero, te encantarán los periquitos australianos. Y vas a hacer una conexión donde esa gente va a llegar a ti porque eres diferente, porque eres único, porque ofreces algo que conectó con ellos de mejor forma. Entonces, enfócate en encontrar esa diferencia que tú das, que nadie más da. Y enfócate en ubicar quién es tu cliente ideal y cuál es la diferencia que sería importante para ellos. Ahora, vamos a la estrategia número 2. Y esta es la estrategia de posicionarte como un experto o como una autoridad en tu tema. Hoy por hoy, la industria de los expertos o de los gurús o de los coaches o simplemente de la autoridad, es una de las industrias más lucrativas e increíbles que existen. Porque es una industria que a través de este boom tecnológico, tú ya no tienes que esperar años o ser ese .5% que tuvo el contacto de televisión para hacerse famoso. Tú tienes a tu disposición redes sociales, correos, el acceso a millones y millones de ojos que están hambrientos de información y de expertise y de cosas que están en tu cerebro y tú puedes compartir con ellos. Ahora, si tú eres, no sé, puedes estar vendiendo cualquier tipo de cosa, desde ser dueño de una ferretería hasta vender consultoría, hasta ser un abogado, hasta ser un médico, etc. ¿Qué pasaría si haces un esfuerzo por tener una página web, un perfil de Facebook, un newsletter, donde dos veces a la semana publiques información de calidad? Imagínate que de repente eres un médico o eres un nutricionista, digamos. Y empiezas a mandar dos veces a la semana tres tips para nunca visitar al nutricionista. O cuatro tips para que tu nutrición sea lo más increíble del mundo. O cinco tips para sentirte mejor. Por favor, mucha gente con una mentalidad de escasez brutal diría, oye, pero es que si yo comparto eso no van a venir conmigo. Cuando la realidad es otra, señores. No tienen ni idea de todo el material gratuito que nosotros tenemos afuera en la academia de ventas, de marketing, de servicio. Muy poca gente toma acción. Muchísima gente, al revés, ve esto, generamos autoridad, reciprocidad, igual y toman poquita acción y luego quieren más y se acercan a ti porque ya te posicionaste como autoridad en su cerebro. Entonces empieza a utilizar esto a tu favor y empieza a generar credibilidad, reciprocidad y simplemente autoridad alrededor de todo lo que haces. Agrega valor siempre y esto va a venir solo. Y ahora, la tercera y última estrategia que te quiero compartir ahorita es una estrategia que a mí en lo personal me ha ayudado a tener el triple de resultados en las ventas de cursos, en la venta de consultoría y demás. Y esto es hacer alianzas estratégicas. En toda tu industria, no importa en lo que hagas, siempre va a haber dos, tres o mil personas que hagan lo mismo que tú. Y esta forma antigua de pensar donde todos somos competencia y nos damos con todo y no podemos ni hablar, es muy limitante. Es muy, muy limitante. ¿Qué pasaría si empiezas a pensar que en tu competencia hay un posible aliado? Porque igual tú ofreces algo que ellos no ofrecen. O igual en el momento que ellos estén demasiado ocupados te pasan trabajo y viceversa, ¿ok? ¿O qué pasaría si no es algo directamente igual a lo tuyo? Pero de repente tú sabes que tu cliente pasa los fines de semana en un club de golf. O tu cliente es miembro de la asociación de restauranteros, hoteleros o de cualquier asociación. Y tú vas y generas alianzas con la asociación, con el club de golf, con los restaurantes, con sus psicólogos, con lo que sea, ¿ok? Pero para posicionarte en donde ellos están. Muchísima gente ya ha hecho un trabajo súper fuerte por tener oídos, por tener gente, por tener clientes y por generar confianza. Si tú logras hacer una relación con una alianza estratégica, con un aliado, esa alianza puede ser la diferencia entre que tu negocio levante o muera de forma brutal. O que tus ventas levanten o mueran de forma brutal. Porque un aliado no genera nada más prospectos, genera referidos. Y si alguien me dice que tú eres bueno, es mucho, mucho más factible que yo te compre y que yo te ame y te adore. Entonces, aquí tienes tres estrategias de ventas que de verdad, si aplicas al menos una o alguno de los tips que viste en esto, tienes el potencial para darle 10x a tus números, para tener un nuevo canal de ingresos, para sentirte más cómoda a la hora de vender. Gracias. 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 Gracias.